Los trabajadores de las instituciones del Estado saldrán de vacaciones el próximo viernes 22 de diciembre y regresarán a sus labores el martes 2 de enero del próximo año. El secretario general del Ministerio del Trabajo, José León Arguello, dio a conocer el comunicado firmado por la ministra Albalus Torres Briones, que establece que en conformidad al artículo 76 del Código del Trabajo, los trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones tienen derecho a disfrutar de vacaciones con goce de salarios en los periodos de Navidad y fin de año. El decreto señala que el viernes 22 de diciembre es el último día de labores. En consecuencia, las vacaciones de Navidad y fin de año del 2017 inician a partir del 23 de diciembre y se regresa a labores ordinarias el 2 de enero. El comunicado subraya que el 25 de diciembre y el lunes 1 de enero del 2018 no afectan la cuenta de vacaciones por ser feriados nacionales. De esta disposición se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que pueden afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. En el caso de los trabajadores del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o a los acuerdos que alcancen con sus empleadores finalice el comunicado. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.